Saludos amigas y amigos del mundo. A continuación, un boletín informativo de Noticiario Digital, en una producción de Franklin Medina, a través de la radio 247FM.com, les informa Luis Alberto Perdomo. Noticiario Digital No eres un verdadero dominicano, dijo el juez, a uno de los acusados por muerte de Junior Guzmán, Santo Domingo, República Dominicana, Robert Neri, juez de la Corte Suprema del Condado de Bruns, quien condenó a cinco de los acusados de la muerte de Lisandro Junior Guzmán, dijo a uno de estos, tú no eres un verdadero dominicano, por la participación en el crimen. El juez se refirió a Antonio Rodríguez Hernández Santiago, de 25 años de edad, quien fue condenado a 25 años de por vida. Hernández Santiago dijo que era un verdadero dominicano, cuando fue arrestado en Peterson, Nueva Jersey, el 24 de junio del 2018. Atención estudiantes de comunicación social, periodismo, locutores, abogados, bienes raíces, influencer, youtuber y público en general, 247FM Digital Group, pone a tu disposición nuestro moderno estudio audiovisual, para grabación y creación de contenido digital. Además, nuestra moderna cabina de radio, para la realización y producción del programa de tus sueños. Esta es la oportunidad para darte a conocer. Llama o escríbenos, 829-862-2908. Whatsapp disponible, 247FM Digital Group. Bienvenidos a la era digital. Al descargar nuestra app, 247TV Network, te damos un 15% de descuento. Este fue Amigas y Amigos del Mundo, un boletín informativo de tu noticiario digital, en una producción de Franklin Medina, a través de la radio 247FM.com. Les informó Luis Alberto Perdomo. El jangueo navideño, la radio 247FM.com, tu emisora. Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. Noticiario Digital. La radio 243FM.com, tu emisora. Bueno, gusto. Gracias.